Será que nunca te tuve y hoy me quieres dejar Escucha mi corazón que no aguantas más Desaparco el sabor de mi soledad Yo no sé por qué razón me quieres olvidar Será que nunca te tuve y hoy me quieres dejar Vamos Nosotros somos la fama Oye amigo Dile quién Rumba Baby Cero Oye Melaza Vamos allá Escucha mi corazón que no aguantas más Desaparco el sabor de mi soledad Yo no sé por qué razón me quieres olvidar Será que nunca te tuve y hoy me quieres dejar Escucha mi corazón que no aguantas más Desaparco el sabor de mi soledad Yo no sé por qué razón me quieres olvidar Será que nunca te tuve y hoy me quieres dejar Mala Los otros somos la fama Nos vamos para el bronze Con sentimiento mame Yo no sé por qué razón me quieres dejar Música, 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 todos a la pista porque va a empezar la música Yo tengo una suerte tremenda Yo tengo una suerte tremenda ¿Por qué? Desde que comencé mi carrera Siempre los productores me ponen estos tanques, estas mujeres hermosas Ay gracias Será que yo soy tan feo Para nada mi amor Yo soy regular Tú te ves muy bien Ay muchas gracias Muy elegante Damas y caballeros Es el momento de decir que la bachata dice presente de nuevo En este momento en la fe Bachata moderna En el número uno ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay nada más que tú Un bajón de cielo azul Luminos como tú Solo sabes hacerlo con tu luz No hay nada más que tú Acordes así como tú Hello, hi, hi Mucho gusto, señorita Yo pienso que lo nuestro fue amor a primera vista Muy bella, yeah, muy chula su boquita Sus labios son carnosos y su lengua rosadita Yeah, yo soy Shani de la fama ¿Y usted qué está parada ahí? ¿Cómo se llama? Rosy, ah, qué nombre tan bonito Apenas te conozco y quiero hacer que un muchachito sin problemas Una vida sin dilemas Tú serás mi rey y yo el papi No hay nada más que tú Un bajón de cielo azul Yo iluminos como tú Solo sabes hacerlo con tu luz No hay nada más que tú Un bajón de cielo azul Oye, Dios Dile a Jare que nosotros somos la fama Saludo para el combo a los 15 Frente de ti Te necesito como la tierra, necesita el sol, como la planta el calor, como la fe es una flor, como los árboles y el río, te necesito amor mío Y es que tú eres la razón que me creó el Señor mío, ya que tú sabes lo que siento por ti, entonces You don't know what you mean, tú no hay nadie más que tú, bajo el cielo azul, te iluminamos como tú, solo sabes la tierra por tú, no hay nadie más que tú, bajo el cielo azul Nosotros somos la fama, en el número uno, nos fuimos con eso, mi ori, nos fuimos con eso Ven, ven, ven Rumba, rumba No hay nadie más que tú, bajo el cielo azul, te iluminamos como tú, solo sabes la tierra por tú, no hay nadie más que tú, bajo el cielo azul L respects la tierra por tú, sino hay nadie menos que tú, bajo el cielo azul, te iluminamos como tú, solo sabes la tierra por tú, no hay nadie menos que tú, bajo el cielo azul azul, te iluminamos como tú, solo sabes la tierra por tú. El que no tenga swing que se muera La vida es swing Tú ves A mí me encantan estos artistas jóvenes Fausto Polanco Mira que muchachito Jovencito, talentoso Con una onda postmoderna El candado se le fue de boca Pero nadie es perfecto ¿Cómo tú estás? Encantado de estar aquí en tu programa Michael ¿Quién tú eres? Saludos muchachos Bueno yo soy Chani de La Fama Mi agrupación se llama La Fama Somos residentes de los Estados Unidos Estamos aquí en la República Dominicana Ya trayendo lo que es nuestra propuesta Fame con nuestro nuevo single Se llama Mi Amor por Ti Que lo acabamos de hacer ¿Esta es la primera producción tuya? Nuestra primera producción como bachatero Sí Dice Fausto Polanco Periodista prestigioso de este país Que si tú eres un bachatero o un reggaetonero Ahora dile a Fausto si quiere que lo diga cantando O lo digo rapeando Dímelo rapeando Fausto Polanco Periodista de Santo Domingo Yo soy el Chani Yo canto de todo Canto y juego bingo Yo vengo aquí De Nueva York para Dominicana Le meto con ganas Mi agrupación es La Fama Estoy aquí en el poder Junto a Marco Miguel Y voy a subir para arriba Porque si quiere ser El sol mi Dios Yo el que me acompaña Mi nombre es Chani Y nosotros somos La Fama Miren mi hermano Si este paga payola Porque él quiere Así que hay que ponerlo obligado Hay que ponerlo eso Por talentoso Dime el tema que viene ahora Vamos a darle que confesiones Un tema Que está batiendo En verdad En verdad Los récords allá En Nueva York La gente del Bronx Gracias a los que me apoyan Miren aquí Miren aquí Bebeto Vamos a darle la manito A FAM Mirenlo ahí Miren que Aquí Ay pues no me hagan que da mal Está bien Mira está bien Esa imagen Fior Rodríguez Mira ahí Para tu industria Para tu empresa Bebeto Oportunidad para ti Mira ¿Qué vamos a hacer ahora? Le vamos a dar con el tema Confesiones Te deseo mucha suerte Que Dios te bendiga Y gracias por distinguirnos Gracias a ustedes Por tenernos aquí Es un honor Gracias Continuamos Este es sin dudas La mejor televisión Popular de la república Sí Con cariño para Fiori Y mi pana Harry Confesiones que duelen Y que el alma destruza Que el corazón te llene Cuando el alguien te quiere Te confesan Yo te sé Piso su boca Te dice que alguien más Tengo su boca Que hubo intimidad En tres personas Se te nula la mente Y no funciona Solución Y tú sientes que mueres Ay, que se pone frío El corazón Al saber que no tiene Solución Que el amor que sentía Mami, tú sientes que mueres De dolor Ay, que se pone frío El corazón Al saber que no tiene Solución Solución Al que el amor que sentías Terminó Oh, 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 oh Esto se llama sentimiento Para mi mamilón Y te mueres de rato Al sentir que te engañan Oh, mi amor Que tu amor fue volado Corazón Y sufiado Y quisieras despertar De esta pesadilla Que todo fue un sueño Que fue una mentira Que nadie te ha robado El amor Que tenía Porque si no lo tienes Se te va a la vida Y tú sientes que mueres De dolor Ay, que se pone frío El corazón Al saber que no tiene Solución Al que el amor que sentías Terminó Mami, tú sientes que mueres De dolor Ay, que se pone frío El corazón Al saber que no tiene Solución Al que el amor que sentías Terminó ¡Ando! Nosotros somos la paz ¡Repey campeón! ¡Repey campeón! ¡Ven, ven! Música, música Música, música Música, música Todos a la pista Porque va a empezar la música No te muevas En breve Una segunda parte De Sin Censura Con un bombazo Pero ahora Más de nuestra música, muchachos Estamos comentando Cuánta calidad tiene Fame Y la verdad, muchachos Que es un orgullo Para nosotros tenerlo aquí En el show del mediodía Bienvenido a la costumbre ¿Cómo se sienten? Bueno, más que feliz De estar aquí En la costumbre Como tú dijiste Es un toque de queda En todos los hogares dominicanos Y para nosotros es Una manera de llegarle A los hogares dominicanos Nuestro objetivo Cuéntame de esa experiencia En los Latin Grammys Bueno, fue una bendición Gracias al Señor Tuvimos ayer en Miami Los Latin Grammys Street Party El día 10 de octubre Donde fue que Estrenamos el tema De Mi Amor por Ti Tema que En verdad Le ha gustado mucho A toda la persona Bueno, vamos a seguir escuchando Carolina Así es Fame en la costumbre Show del mediodía Déjeme con cariño para Para mi hermano La melaza Oye, Lore Aquí me estás Sentado a tu lado Haciendo mil preguntas Buscando el motivo De por qué Me has dejado Cómo me hago en las noches Para sacarte de mi lado Sigue en mis sueños Y se te cae Esto es algo raro Pero es que yo te amo Si es que no tienes corazón Entonces dime lo que estás Sintiendo Y por mí Porque las noches Son tan largas Y no puedo yo dormir Escucha mi corazón Que no aguanta más Es amargo el sabor De mi soledad Yo no sé por qué razón Me quieres olvidar Será que nunca te tuve Y hoy me quieres dejar Escucha mi corazón Que no aguanta más Es amargo el sabor De mi soledad Yo no sé por qué razón Me quieres olvidar Será que nunca te tuve Porque hoy me quieres dejar Porque me quieres dejar Si yo todo te lo di Mami Más que esperarte Si es que no tienes corazón Entonces dime lo que estás sintiendo hoy por mí Porque las noches son tan largas, mami Y no puedo yo dormir Escucha mi corazón que no aguanta más Es amargo el sabor de mi soledad Yo no sé por qué razón me quieres olvidar Será que nunca te tuve y hoy me quieres dejar Escucha mi corazón que no aguanta más Es amargo el sabor de mi soledad Yo no sé por qué razón me quieres olvidar Será que nunca te tuve y hoy me quieres dejar Nosotros somos la fama En el show de medio día Escucha mi corazón que no aguanta más Es amargo el sabor de mi soledad Yo no sé por qué razón me quieres olvidar Será que nunca te tuve y hoy me quieres dejar Escucha mi corazón que no aguanta más Es amargo el sabor de mi soledad Yo no sé por qué razón me quieres olvidar Será que nunca te tuve y hoy me quieres dejar Nosotros somos la fama Con sentimiento No sé por qué razón me quieres dejar No sé por qué razón me quieres dejar Nunca la tuviste, fama Por eso te quiero dejar la bárbara Pero ahora vengo bajando con la segunda parte final Sin censura, Raúl Gracias.